Es un caliente de heavy Escóndete loco escóndete NOOOOOO No sé, no sé Si, si me mataron Oh loco, tiene un ingeniero Tiene un ingeniero, tiene un ingeniero que se ve un sentry Si eso caché Si eso caché es un proceso espático Loco tiene un sentry Si ¿Quieres escribir como guanapal? Cuidado, cuidado, sale 3 Oh loco, están más peleagudas La gorda Constitución, hicieron bolsa Por ahí, por ahí, por ahí No sé, no sé Ahí vienen, ahí vienen Loco, pon el dispenser aquí, pon el dispenser aquí, urgente Si, 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 si Oh, el dispensador está al otro lado No, 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 no No, 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 no Oh, loco ¿Dónde pongo el dispenser? Aquí, aquí, aquí Espérate que los botones no me están funcionando Ahí está Ahí donde estás tú? Si Es la parte perfecta para cubrirse Ahí viene Ahí viene Cuidado Cuidado Estoy en eso Estoy en eso, estoy en eso Tengo que actualizar mi wea Tengo que actualizar mi wea Por el otro lado, por tu derecha No, 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 no Oh, no, 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 no No, 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 no Oh, yeah Me hizo bolsa pero lo detuve Oco, si no tenemos Dice, grita Grita Mavic pero, no se No tenemos Mavic Perfecto problema No me escucho Bien para acá, bien para acá Nooo Loco, ¿alguien necesita echarse ese tanque? No conseguimos nada de plata Alguien detenga ese tanque Alguien Alguien ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Me cagó! ¡Fuck! ¡Acá, acá, acá! ¡Lávase, lávase! ¡Recoge la plata! ¡Estamos en toda la plata posible! ¡Recoge la plata! ¡Recoge la plata! Ahí va el oro ¡Oh! Hay que matar a los ingenieros ¡Loco! Ahí se viene un demo ¡Ahí viene! Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Loco! 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 Este es para gran o no ¿Qué es lo que puedo decir? ¡Loco! ¡Uy! La parte es la que dejó el dispersor ¡Loco! 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 Ahí viene un 4, hay que esperarlo, hay que esperarlo Digo, ahí viene 5 ¡Loco! Ahora es el 2, los dispersadores para falta de 1 la posibilidad 4, 3, 2, 1 ¡No! ¡No! ¡Stop, ded! ¿Cómo le llegó daño a mi...? ¡A dormir, Américo! ¡Está haciendo vueltas! ¡Oh! ¡Cómo! ¡Está haciendo vueltas! ¡Está haciendo vueltas! ¡Ya! ¿Qué es lo que se le puse en la puerta? ¡Ya luego le trae, le trae, le trae! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Steven, Engi! ¡F***! ¡Oh! ¡Maldito Spy! ¡Maldito, puto spy! por qué están muriendo maldito disparale a todos los personajes este es un uber uber spy demonios, demonios, demonios puta lo bueno, es duro están haciendo gol ya ¡Adiós! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡No! ¡No, lo tenemos! ¡No! ¡No! ¡No!